Música Bendito serás por siempre Señor, bendito serás Señor, por este Padre que nos diste, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Te presentamos bendito y el Padre, bendito serás por siempre Señor, Te presentamos bendito y el Padre, bendito serás por siempre Señor, Bendito serás Señor, bendito serás Señor, el vivo todo nos diste, bruto de la tierra y del trabajo de los hombres, Música Para nosotros aquí, oye hermanos, para que este sacrificio mío y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso, El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para lo abrazado y a la vida de su hombre, Por nuestro bien y a la vida de su santa iglesia, es escuchar nuestra súplica Señor, Y recibe con la verdad de estas ofrendas que te presentamos por estos tiempos, Dios unido en la vida de su santa, para que crezca en la mutua humanidad y en tu amor por este sacramento, Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor es usted, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Señor que es Señor que es un ingenio, En la verdad de eso que soy en ese santo, En la presión de la salvación, Darte gracias siempre, Y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, Porque el hombre que ha dejado por todo o tal, Lo dignificaste tanto, Que has dejado la impática de tu propio amor, En la unión de marón y de la mujer, Y a quien creaste por amor y no dejas de llamar al mandato del amor, le concede participar en tu amor eterno. Y así, el sacramento de estos santos desposorios, signo de tu claridad, consagra el amor humano por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los santos y con todos los santos, le cantamos, teniendo una alabanza, diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 en una ley eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hago esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos por razón de Cristo. Ven, Señor Jesús. Así como el Padre, al celebrar la gloria de la muerte, la salvación de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación. Y te damos gracias porque nos haces vínculos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree en la unidad a cuando participamos en el cuerpo y las ángeles de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia existida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la verdad. Acuérdate, Señor, de Lorenzo Manuel y de Nora y Isabel, a quienes has conseguido llegar al día de su patrimonio, que permanezcan con tu gracia en el amor mutuo y en la paz. De acuerdo también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerdan tu misericordia, adquítenlos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así nos traía la vida, el Padre de Dios, su esposo Santo José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los enemigos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida en tu lugar y cantar tus alabanzas. Por Cristo, mujer y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y sin tu vida enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, venga a nosotros tu reino, a hacer como de luchar, en la tierra, en el cielo, a los hoy, en nuestro Padre, en la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los de los ofentes. Padre, no nos dejemos caer la tentación, y líbranos del mal. Invoquemos, queridos hermanos, sobre estos esposos, la bendición de Dios, para que proteja con su auxilio a quienes han unido en el sacramento del matrimonio. Padre, por favor, que pongan su auxilio a las rodillas, y invito a los padrinos, que le pongan el lazo en el cuello de las manos. Padre, no nos dejemos queาร es la normalidad, en la que en la toda la vida, donde ya Padre Santo, autor del universo, que creaste al varón y a la mujer tu imagen, y has bendecido su unión patrimonial. Repedimos suficientemente por estos siervos tuyos, que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Decida, Señor, sobre esta esposa, Dora de Isabel, y sobre el menso Manuel, su esposo, con abundante bendición, y la fuerza del Espíritu Santo, inflate desde el cielo sus corazones, para que en el gozo de su putua entrega adorden la familia o hijos y enriquezca la iglesia. Que en la alegría te laten, Señor, y en la tristeza te busquen. Que en el trabajo, encuentren el gozo de tu presencia, y en la necesidad, sientan cercano el consuelo. Que participen en la oración de tu iglesia, y den testimonio de ti entre los hombres. Y que después, de una feliz ancianidad, y en el arreglo de los cielos, con estos amigos, que hoy les han compagido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Me pido, por favor? La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 de piedad, de nosotros, de piedad. Fratero de Dios, dignas de pecado, danos la paz, danos la paz. Danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos ayuntamos a que quédense en casa, pero la palabra tuya, hasta la paz. Bien, hermanos, ahora vamos a distribuir la Santa Comunión. En primer lugar, lo vamos a hacer a estos hermanos para abrir sus postos. Y luego, si el hermano estaba bien preparado para recibir a Cristo, Cristo planístico, haga tu vida en el vacío sultano. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Oremos que rechamos de Dios todos nosotros realmente en este cielo de nosotros la gracia del sacramento recibido y que los frutos de este sacrificio lleguen a todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, vamos a concluir esta Santa Misa, en primer lugar, la misión solemne en la boda de estos hermanos. Luego, yo recercaré con el pliego patrimonial, con el acta de aceleración, para firmar una estatuada jurídica, los testigos a los finales del séptimo. Entonces, por fin, vamos a hacer los testigos también con la firma respectiva, y luego podrán hacer unas patafotos, ¿de acuerdo? Y, claro, les pido, por favor, que después de aquí, que después de hacer la aceleración, y se suele en algunos lugares echar un beso arroz, ¿no?, estas cosas. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, que lo puedan hacer, saliendo de la iglesia, ¿no?, y va a la terapia, porque después, pero tiene que arroz al Señor. Entonces, afuera, puede que charlen lo que ustedes, ¿eh?, sobre todo donde hay. Muy bien, y aquí en la cabeza, por favor, Renzo y Dora, para recibir esta Santa Misa. El Señor esté con ustedes, nuestro Señor Jesucristo, que quiso estar presente en las bodas de Cana, les conceda su bendición a ustedes y a quienes les acompaño. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que armó a su iglesia hasta el extremo, infunda siempre su amor en sus corazones. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, les conceda a ser prestigios de la fe en su resurrección, y esperamos alegría, su venida a la iglesia. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, puede ir en paz. Gracias. Le damos un aplauso más, un aplauso más. Y en el cielo, puede ir en paz. Haz que Jesús, todo Dios, todo Dios. Como frentes de luz que te incluyen, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente te incluyen. Y hasta Dios, todo Dios, todo Dios. Pues llamándote, pula y sin mancha, de los días los juntos te están. Y hasta Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios.